Sigo cruzando ríos, andando cerdas, andando sol Cada día sigo sacando espinas en lo profundo del corazón Era noche, sí, pensé en mis sueños para limpiar Con el mundo cerrado me da recuerdo Cuando es que era tu nombre, arena blanca con fondo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde suave, una tarde doble Miré el pasado, sabes que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hacia mi raíz Y por lo que crezca, vas a estar aquí Aunque llueve oculta en las montañas Llegué un campo lleno de pan Llegué un campo lleno de pan Llegué un campo lleno de pan Y cada segundo de sentido, cada momento de no saber Son la cabeza de ese tijito, yo me encontré bajo la piel Así te protejo, aquí si es centro Yo te llevo de aquí, hasta la raíz Y por lo que crezca, vas a estar aquí Aunque llueve oculta en las montañas Vas a estar aquí, aunque yo me ocurre tras la montaña Encuentro un agua lleno de rayos, no habrá manera que haya una luna Que tú me vayas, que tú me vayas Yo te llevo a otro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me ocurre tras la montaña Encuentro un agua lleno de caña No habrá manera, mis rayos, la luna, que tú te vayas